Dale una multa, el fiscal general de Nueva York tiró una multa a Credit Suisse por 580 millones de dólares. Pero todo eso sale por la conexión de plata que venía de Irán, vía Credit Suisse, Panamá, Panamá-Venezuela. Y el, perdón, vamos uno para atrás. El individuo que está ahí es uno de ellos, Mohammed Ali, que, bueno, es una ficha importante, está muy ligado, por cierto, a la G2 cubana. Aquí ves tú cómo Irán trata de salirse de las sanciones y cómo lo hacen, ¿no? A través del sistema financiero de Irán, las empresas iraní, las subsidiares y empresas de Venezuela, utilizan PDVSA, el sistema financiero, y el sistema financiero de Curacao y Panamá. Y todo lo, habitablemente, es ilegal y es operaciones de lavado. La parte industrial, vamos a pegar. Aquí ven distintas fábricas, la fábrica de tractores, la fábrica de cemento, la fábrica de automóviles, que, por cierto, todavía no han salido ninguno de los carros, ninguna bicicleta, han sacado a toda la gente metida en oro, se lo han cogido ellos, gracias a la G2 cubana, a Fidel Castro y a Hugo Chávez Frías. O lo pueden poner en cualquier orden que usted quiera, pero esos son los tres grupos. Ven para atrás un segundito, Luis, por favor. Vamos a entrar en eso ahorita, por ejemplo, en la fábrica de tractores, en el estado de Bolívar. Esa no es una fábrica de tractores, eso tiene toda su pantalla montada y listo. Pero esa fábrica, si ustedes se acuerdan, ya lo vamos a hacer aquí, ya puede seguir. Es que hay tanto, y en 20 minutos estoy apurado y no sé cómo, dale, dale, dale. Esta es la planta de tractores. He tomado fotos de satélites. Fíjate que las instalaciones son bastante amplias y resulta que ahí no hay tractores. Ahora, lo que sí te digo que sí hay, hay plantas para ser explosivos, hay plantas para ser explosivos químicos. Están asamblando ya de una vez algunos misiles que están llegando en partes. Usted se recuerda que en Turquía, que salió la noticia que nadie realmente le hizo mucho caso hace unos años, ahí está la fecha, que en Turquía, la duana, igual que agarraron a estos muchachos ahí en Argentina con el maletín que yo vi aquí en Miami, 800 mil dólares. Bueno, en Turquía resulta que agarran un barco con 22 containers, que es una fábrica completa explosiva, además de 22 containers, aparte de químicos muy peligrosos, todo iba para Venezuela, y el destinatario de esa fábrica, que era la fábrica de tractores en Venezuela. Ahora, referente a la industria de transporte, aquí hay dos puntos. Ya hace unos años, desde las reuniones de Chávez, Fidel, Ahmadinejad, y ahora más que nada Ahmadinejad y Fidel, se estableció una ruta con Viasa, con vuelos directos de Caracas a Teirán, y de Teirán a Caracas, a veces paran en Damasco, por estos vuelos, que es curioso, que van de Venezuela a Teirán vacío, pero la carga está full, y de vuelta la carga está full y lleno de paramilitares iraní, de miembros de Esbola, de miembros del Hamas, y altos funcionarios del gobierno del régimen iraní. La línea de Irán, de barcos, se llama IRISL, Ese barco también está prohibido en transportar ningún producto a Europa, ni nada por destino, y menos para los Estados Unidos, y el único ahora, esa gran empresa, ahora lo va llevando, trayendo cosas de Irán, a Venezuela, y viceversa. En energía y petroquímica. Bueno, esto es larguísimo, vamos a seguir, porque esto también es, esto es para otra reunión, estos son documentos firmados, de distintos. Si estamos de acuerdo, vamos a tomar 10 minutos más, si no tienen inconveniente, ninguno son proponentes, 10 minutos más, para que todo termine, nos quedan 10 minutos. En el área de cooperación técnica, ¿no? Este, dale, Irán está ayudando a instalarse más y más en Venezuela, obviamente en todas estas áreas, está la presencia de la G2 cubana, y él, obviamente, de Fidel, porque él fue el que inició estos trabajos en Venezuela. Ese es el cerebro de todo esto, y Chávez lo que es el, 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 el marioneta, el marioneta, pero ya se ha convertido en más que marioneta, diría. ya a Chávez le cogió el gusto. ¿El ejecutor ahora? Exacto, el ejecutor. Entonces, fíjense, en la parte militar, lo que están haciendo, están ya entrenando a las Fuerzas Armadas en guerras asimétricas, y yo voy a enseñar cómo lo están haciendo, no solamente a la Fuerza Armada venezolana, sino a la FARC colombiana, este, ya hay arreglos para hacer una planta exclusiva en el Estado de Carabobo, ya tienen uno en el Estado de Bolívar, infraestructura de maquinaria para hacer armamento en el Estado de Bolívar. Aquí están firmando los acuerdos, etcétera, etcétera. Este es uno de los individuos que está ahí en Venezuela, Guirani, que es el director, el managing director, el gerente general, que es curioso, que tienen un departamento muy, muy importante, todo lo que es transfusión de sangre, y están realmente, que es para la radiación, y además la guerra química, para la guerra química. Esto es parte del contrato que se firmó este, el 10 y el 14 de noviembre del 2008 en Irán, y Quimbiotec era, y siempre ha sido una parte de una empresa venezolana que pertenecía, o todavía pertenece a Petróleo de Venezuela, que lo han trasladado al Ministerio de Poder Público, Popular, Ciencia y Tecnología, que andan en lo mismo, que todo es la preparación de transfusiones en sangre, este, vacunas, sueros, sueros, bueno, existo vacunas, pero es impresionante lo que están haciendo, pero todo es contra el guerra nuclear, o guerra bioquímica, biotecnología, sí, Irán a su vez ha usado Venezuela ya como plataforma para entrar a todos los países en Latinoamérica, obviamente están en Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba, Granada, San Vincen, la grenadina, y en Nicaragua ya están cogiendo gran, gran, gran importancia, y en Panamá, obviamente, este, tuve una processing plan, esta empresa de Beba, es curioso, pertenecía a un grupo de un banquero en particular, que fue el primer banquero que cayó ahorita, no sé si ustedes lo han leído, muchos de ustedes, que se llama Ricardo Fernández Barhueco, que ese señor no lo tumbaba a uno por menos de dos mil o tres mil millones de, un tipo que salió de ganada, dos mil o tres mil millones de dólares, pero nosotros tenemos de fuentes muy fidedignas que la razón para la cual lo metieron preso hace un par de semanas y le han metido, y Chávez le quitó la...